¡Vamos a abrir! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I'm sorry, bud. Hey, vamos allá. Hey, hey. Huh? Hmm. Riding time. Oh, uh, 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 uh? Ya-ha! Almost done. Uh, no, no! Uh, 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 no, 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 no! Whoa! You look pretty. ¡Suscríbete al canal! 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 yeah that's freedom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a fray! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a fray! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Dudik! 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 ¡No, no, no! ¡That's perfect! No, no. Ay! Ay... Ay... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Buy por, por! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Los! ¡Ah! ¡Ah!! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, you're wrong! ¡It's not bad! ¡It's important! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de Latinoamérica! ¡No! 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 ¡Budy me glow! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal!